Chicos, chicas, familia futbolera Bienvenidos a este vídeo en el cual Vamos a relacionar a un tema que os está encantando Demasiado, os está Reventando a risa todos los días Y yo me alegro bastante chicos de que este canal Saque una sonrisa a la gente de vez en cuando En estos tiempos tan difíciles, sobre todo Chicos, este país, España Mi país está en la mierda Pero yo me entretengo bastante con este tipo de vídeos chicos Este que tenemos aquí, frases típicas De los argentinos, va a ser un pillazo Increíble, estoy convencido del canal Javier Suarz Seguramente lo he pronunciado mal Javier Mil perdones, vale, mil perdones y mil gracias Por dejarme reaccionar a tu contenido, vale Este vídeo chicos lo tenéis en el primer enlace de la descripción Id a su canal y pedidme Vídeos de su canal chicos, o sea Revisaros todos los vídeos que tiene, el que más os guste Me lo pedís en los comentarios porque yo creo Que es un canal muy interesante Y sé que os va a encantar Por cierto, el comentario que tenga más visitas en este vídeo Va a ser el siguiente vídeo Y os voy a dar tres opciones yo y vosotros ponéis Otra si queréis Segunda parte de Gente Rota Que os gustó mucho ese contenido Humor 100% argentino Cosas que pasan en Argentina Y bueno, es humor, ¿no? O sea, en plan, pasa algo y suelta una frase típica argentina Que te mueres de risa O Messi es un perro El relato de una persona contando lo que siente por Messi Chicos, cualquiera de esos tres En los comentarios El comentario más likeado será el que yo reaccione Y cuarta opción Que se me estaba olvidando En el vídeo de ayer chicos En este de aquí Chicos, aún no han pasado 24 horas Y ya hay más de 8000 likes Es el récord absoluto de este canal Desde que lo cree Y 43.000 visitas O sea, perdón 42.000 En menos de 24 horas Es el récord chicos No podemos superar Esto es imposible Aunque me podéis demostrar con este vídeo Si es posible o no Pero no creo que pueda En los comentarios Hay un comentario aquí en este vídeo Que me he leído solamente Las dos primeras frases De Brisa Torres Y me dice lo que significa Estás flaseando Nos vemos en Disney Te pudre el rancho Párate de mano Te reca... Chicos Si queréis Esta sería la cuarta opción Así que tenéis cuatro opciones En los comentarios El más likeado a partir de ahora Será el siguiente vídeo Vosotros elegís Frases típicas de los argentinos Chicos No os entretengo más Que se me hace la introducción muy larga Seguidme en Instagram Arroba2marsal2 Todo el mundo, ¿vale? Empezamos Pues son palabras Argentas Argentas Hasta la médula Acá caliente Significa excitada Horní Con ganas Pero también puede significar Estar molesto Entonces podrán imaginar Si ustedes Lo confuso que es Pero créeme que un argentino Puede pasar Todo el día insultándote Sin repetir Un solo insulto Otra frase Que a mí se me hizo Muy muy graciosa Pero que también Era comprensible Al principio Es Tener culo Me pasaba de Estoy caliente Ah, estás caliente Sí, estoy re caliente Yo, ay, el otro caliente ¿Qué pasó mis panas? A ver aquí Si estás cabreado Pues no decimos Estás caliente Pero más o menos Lo entenderíamos Javier por acá Otra vez En el último video Que subí al canal Que es Cómo hablan los argentinos Parte 2 Hicimos un trato Ustedes Y yo En el que les dije Que si el video Llegaba a 5.000 likes Sacaba la tercera parte El video Al día de hoy Tiene más de 11.000 likes Gracias por el apoyo Que le han dado al video Y a este canal Ojo chicos Que tiene otras partes De este video Si este video os gusta Pedidme también En los comentarios La segunda parte O tercera Vale Las dos primeras palabras Que tienes que saber Tienes que conocer Tienes que manejar Si estás hablando Con un argentino Son Boludo Ojo Y pelotudo Ambas Como lo dije En videos anteriores Pueden ser utilizadas Tanto para insultarte Como para elogiar Todo depende De cómo se diga Y como les dije La forma más fácil De explicarle A un extranjero La diferencia Entre boludo Y pelotudo Es diciéndole Que todos los pelotudos Son boludos Pero no todos Todos los boludos Son pelotudos Es así de simple Y así de complicado Ya me he liado La próxima frase es Bardear Bardear es una frase Que quiere decir Hacer lío Buscar pelea Insultar O también puede ser Se puede decir ¿Me estás bardeando? Que mal No, o sea Ni el acento Ni nada chicos Soy malísimo Utilizada Utilizada Para cuando Te equivocas Con algo Es muy común Acá escuchar Se armó Alto bardo Ya empezaste Bardeando Mi frase Favorita argentina De hecho Era una frase Que conocía Porque antes De venirme a Argentina Hablaba con argentinos Veía programas argentinos Seguía gente Por redes sociales Que son argentinos Y fue una palabra Que en mis oídos Se escuchaba muy muy bien Esta palabra es Flashero Esa es una palabra 100% de argentina Créeme que no se utiliza En ningún otro país Vale, creo que esto Era algo bueno Lo de flashero Quiero recordar Que era en plan Para decir algo bueno O destacar algo Creo O que reluce O algo así Seguro que me he confundido Y flasher O ver algo que es flashero Tiene que ver con alucinar Es como ver algo Alucinante Como decir No sé Ese tatuaje Tiene unos colores Flashero O para decirle a alguien Que está alucinando Que está viendo cosas Que no son parte De la realidad No sé Que flasheó El pibe No, el pibe flasheó Cualquiera Flasher El pibe flasheó Cualquiera Os juro por dios Que no lo he entendido Al 100% O sea que está alucinando Cualquiera Con cualquier cosa Puede ser Es algo muy loco O algo que causa sorpresas Algo alucinante La próxima palabra Es grosso Es muy normal Que escuches a los argentinos Referirse a algo Como algo grosso O que te digan Que sos re grosso Que te hablen de alguien La primera vez Que me lo llamaste Y chicos Que me dijisteis grosso Yo pensaba Que me estabais diciendo gordo Os lo juro Y estoy gordo Bueno Y te digan Que esa persona Es re grosa Grosa No es más Que algo que es bueno Algo que es genial Y lo vas a escuchar siempre En palabras como Che pero sos un grosso Nah Eso me llamaste Un grosso Un grosso Similar a grosso Está capo Que también se utiliza muchísimo acá Capo Es una persona Que es inteligente O que es habilidosa En algo Como decir Messi Un capo Acá lo utilizan Para llamarse entre personas De forma amigable Dicen Capo Me decís la hora Y eso nos lleva A la palabra Ojo a lo de capo Me decís la hora Vale ahí no te está robando Pero vale Ya sabemos Cuando te piden la hora Que tipos de tonos Y que frase Tienes que tener cuidado Cualquiera Cualquiera es la abreviación Que tienen los argentinos Para decir Cualquier cosa Con eso quiere decir Que estás inventando O que estás haciendo Cualquier cosa Cuando te digan Cualquiera Se están refiriendo a eso Antes dijo Estás flasheando cualquiera O algo así O sea Es que estás alucinando Con cualquier cosa O sea Que lo he dicho antes Nah Estás haciendo cualquiera También la pueden utilizar Para expresarse sobre algo O alguien Que tiene poco O ningún valor Nah Al pibe Cualquiera Hay otra palabra Que escuchaba muchísimo Y no entendía que era Porque nunca la había escuchado Fuera de Argentina Tampoco Que es la palabra Gil Gil Como les dije En el video pasado Suena un poco mal Es una de las 1500 formas Que tiene el argentino Para referirse Despectivamente a alguien O para insultar a alguien En este país La gente está en otro Nivel de insultos Y como recomendación Te digo Que trates de No meterte Con un argentino Porque tiene 1500 formas De insultar Va a tener Muchas más herramientas A nivel de lenguaje Para insultarte Y en el 99% De los casos Vas a perder Una discusión Con un argentino Por esa razón Gil Forro Sorete Boludo Pelotudo Forro Y por ahí se va Eso sin utilizar Las palabras Que son realmente fuertes Que probablemente Si las digo Youtube Me vaya a desmonetizar El video Pero créeme Que un argentino Puede pasar Todo el día Insultándote Sin repetir Un solo insulto Y esa última palabra Forro Recuerdo que me metió A mí en situaciones Bastante incómodas Cuando llegué A Argentina Uno de los primeros Trabajos que tuve Ven estas tiendas Que venden fundas De celulares Que tienen las paredes Cubiertas De fundas De celulares Ah ya mejor Ha dicho forro Todos los navices Del mundo Existen esas tiendas En Venezuela Le decimos forro A cualquier cubierta Cualquier cosa Que funcione Como una cubierta Para otra cosa Es un forro Resulta que acá en Argentina Forro es un insulto La gente llegaba Pidiéndome una funda Y usaba frases Que para el argentino No tienen sentido Como ¿Le gusta este forro? O ya le voy a conseguir El forro perfecto Ostras Y claro Se lo toman como un insulto Un forro en España chicos Es por ejemplo Esto de la cama Un forro Pero claro A lo mejor No lo utilices allí Así de esa forma Para usted Pues acá en Argentina Forro significa Una de dos cosas O es un insulto Para decirte Que eres una persona De muy poco valor Una persona despreciable Es una persona descartable O es un preservativo Una persona descartable Entonces se podrán imaginar La cara que me ponía la gente Cuando ellos venían A pedirme una funda Para el teléfono Y yo les ofrecía Un forro Otra palabra que me fascina Acá en Argentina Es la palabra Quilombo Un quilombo Es una situación Desas tumultuosa Una situación difícil Una situación Vertiginosa Es un desorden Un caos Es normal acá en Buenos Aires Ah cuando Por ejemplo Entre 3 y 3 se pegan Eso es un quilombo Supongo La gente llegue tarde A una reunión O al trabajo Y te diga No hubo paro de transporte Y tuve que venirme Un quilombo Vale o sea que había mucho tráfico Había un quilombo de coches ¿No? A ver Que sé que a lo mejor No lo estoy pronunciando bien O ya que sé A lo mejor no lo estoy enlazando bien Pero más o menos Estoy aprendiendo argentino Chicos Poco a poco Ok Llames a alguien Para pedirle un favor Y te digan No boludo Yo estoy en quilomba Esa palabra la había escuchado bastante En programas de televisión Que veía de Argentina Pero no sabía que significaba La palabra quilombo Tiene dos posibles Orígenes En tiempos de esclavitud Acá en Sudamérica Cuando un negro se escapaba Se volvía un negro fugitivo Ellos armaban como asentamientos De varios esclavos fugitivos Y a esos asentamientos Se les llamaba Quilombos Esa es la teoría número uno Que viene de ahí Esos sitios obviamente Y así me cuentas teorías Porque era gente Me lío mucho Escápate por acá Corre para allá Que nos vienen buscando Y la segunda teoría Que es la más aceptada Es que así se llamaban A los prostíbulos Anteriormente En Argentina Las casas de cita Donde iba la gente A comprar caricias Y un rato placentero Se les llamaba quilombos Obviamente estas casas Estaban en la clandestinidad Y también eran súper caóticas Otra palabra Que también me trajo Así como momentos incómodos Momentos de donde No me entendía Con los argentinos Es la palabra Chorro Un chorro acá Es un ladrón Es alguien que se dedica a robar En Venezuela El chorro le llamamos nosotros A lo que acá es la canilla El grifo de agua Uno de vosotros en Instagram Me ha dicho Que tengo que diferenciar Entre el Kevin El no sé qué El no sé cuánto Uno es el ladrón Otro es el amigo del ladrón Otro es el novio De la amiga del primo Pero como tenéis Tantas palabras diferentes chicos Es que yo al final Me vuelvo loco chicos Por cierto Esto está siendo un vídeo Muy bueno Y muy explicativo Era normal Que yo ofreciera Agua de chorro O pidiera agua Aunque sea de chorro Cosa que acá No tiene ningún sentido Cuando te hablen de chorro Te están hablando De un ladrón Y cuando te hablen de chorear Es la acción Que hace el ladrón Es robar Todos los políticos Son chorros Chorean y chorean Y chorean Y chorean Interesante Es que chorear También tiene un sinónimo Que es afanar Cuando te hablen de afanar Me afanaron O me afané Quiere decir que me robaron O me robé algo Me afanaron Y chorean Y chorean Y chorean Me afanó un chorro Una palabra que para mí fue así Medio confusa Fue la palabra Posta Esa palabra Posta no lo he escuchado En mi vida Ahora todos los argentinos La dicen al menos Una vez al día Cuando te hablan de la posta Es la verdad Ah Tírame la posta Dime la verdad Y cuando te preguntan Posta Te están diciendo De verdad Cada vez que iniciaba Una conversación Con algún argentino Y decía algo Siempre te dicen Posta Y yo no sabía Cómo responder a eso Porque no sabía Que era posta Pero esa es una palabra Que así no te la expliquen Por el mero contexto Vas a saber De qué te están hablando O qué te están queriendo decir Ya sabes La posta Tirar la posta Decir la posta Decir Vale Están hablando de la verdad Seguramente No se me olvidan Los argentinos Tienden a exagerar todo Para los argentinos Todo es superlativo Y tienen una frase Que a mí también me fascina Que es Mortal ¿Lo es Chory de Flaco? Mortal Cuando te hablan de algo Mortal Es que es algo Que está muy bien Algo wow Algo que está Excelente Algo que vas a flashear Cuando lo veas El asado de mi viejo Mortal Otra palabra Que utilizan muchísimo Es andate Andate es Andate a la concha Así de sencillo Y en vez de andate Pueden utilizar un Tomatela 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 Es que te vayas Tomatela O lo utilizan también Para desacreditar algo Que estás diciendo Que puede ser algo falso O un pensamiento Bastante duro Tomatela Tomatela Y están diciendo Nah no me mientas Y esto nos trae una palabra Que utilicen un video Y en los comentarios Bueno yo también Yo también algo de labia tengo Pero no como un argentino Desgraciadamente Guau guau Bueno Eres muy mentiroso Eres alto mentiroso Lo utilizan también Para referirse a las personas Que hablan mucho Y no hacen nada Son chamucheros Son personas Labiosas Personas mentirosas Personas que Muchos de hablar Y poco de hacer Y chorean Y chorean Te puedes confundir con eso Otra frase que a mi Se me hizo muy muy graciosa Pero que también Era incomprensible al principio Es Tener culo Tener culo Y esto si necesito Que ustedes me apoyen En los comentarios Vale yo creo que tener culo Es tener un culo Bueno no O sea en plan Yo por ejemplo No tengo un buen culo Chicos Que le voy a hacer Porque seguro Tienen más de un uso O más de un contexto Es tener suerte Me pasaba En trabajos que tuve Que tenía un buen horario Esa semana Y mis compañeros me decían Tienes un culo Y yo Suerte no? Puede ser suerte? Bueno Como todo Bueno eso me lo dijeron Varias veces Hasta que tuve preguntar Pero que es tener un culo? Y me dijeron No tienes un culo Es como que tienes suerte Vamos Sos suertudo Y yo Solo por esto chicos He acertado Todo el mundo A dejar like en este video Vale? Que no vamos a llegar A 8000 likes En 24 horas Como en el anterior Pero a 5000 o algo así Podremos llegar Si llegamos a 8000 me muero Un culo Es que eres una persona Que tuvo suerte Como lo dije Dependiendo del contexto Porque si eres una chica Y te dicen Tienes un culo Ahí no te están hablando De suerte Ahí te están Una palabra acá Que es bastante También concusa Para los extranjeros Es la palabra Caliente Hace un tiempo Estaba hablando Con una chica argentina Por Whatsapp Y me decía Estoy recaliente En Venezuela Estar caliente Puede ser que tienes fiebre O puede ser que Estás molesto Yo asumí Que estaba molesta Acá caliente Significa excitada Con ganas Pero también Puede significar Estar molesto Entonces Podrán imaginarse ustedes Lo confuso que es Cuando una mujer O un hombre Te dice que está caliente Uno saber Cuál de los dos calientes es Si en una conversación Si en una conversación De Whatsapp Entre los argentinos Entre vosotros Una chica os dice Está recaliente ¿Entendéis al 100% A qué se refiere? Porque si tiene dos significados Bueno a lo mejor Por el contexto De la conversación ¿No? Otras Qué específico Y qué bien habla Marshal De repente ¿No? Madre mía Me pasaba de Estoy caliente Ah estás caliente Sí estoy recaliente Y yo Ay el otro caliente Entonces recuerda Que hay un caliente bueno Y un caliente malo Como les dije Los argentinos Utilizan mucho el piola Y el copado Piola Es algo bien Algo chévere Algo chido Algo cool Está piola Algo que está Está piola Y como este video Está piola Copado Si es un término Que expresa lo mismo Pero tiene matices Copado Puede ser algo Que te genere entusiasmo O refiriéndote a algo Que te va a gustar hacer Cuando te digan No el sitio es recopado O sea que es un sitio En el que vas a disfrutar Vamos para allá Que está recopado Un sitio Recomendable Una particularidad Que tiene Argentina Y los argentinos Es que acá Se hacen muchos favores Para el argentino Es muy común Tanto que le pidan favores Como hacer favores Como les había dicho Ya en videos anteriores En Argentina Se practica muchísimo La solidaridad Para pedir O referirse un favor Utilizan el término Me haces una segunda Hasta ahí Todo bien Porque en Venezuela También cuando te piden Una segunda Es que te están pidiendo un favor Pero también hay sinónimos Que son términos más argentinos Como por ejemplo Gauchada Bueno voy a explotar Con este video chicos Voy a reaccionarlo entero Pero es mucha información Para mi Y ya hay cosas Que se me están olvidando Bueno una cauchada Es un favor Haceme la cauchada Muy bueno el video Te ayudó Te hizo un favor Te encubrió De alguna forma Eso es fácil de entender Difícil es Haceme una gamba Quiero decir Ostras Eso suena muy mal Exactamente lo mismo Con otra palabra Que utilizan Para cinco mil cosas La palabra gamba En Argentina Tiene tanto significado Que a veces Tienes que devolverte En una oración A tres, cuatro O cinco minutos atrás Para buscar el contexto Completo Para saber Qué es lo que quiere decir Exactamente Con la palabra gamba Para mi gamba Era un camarón O cuando mucho Un langostino Esas son gambas Y acá en Argentina Si les dices gambas Te van a entender Pero gamba La utilizan también Para referirse A un favor Como la pueden utilizar También para referirse A una pierna Una vez llegó al trabajo Un compañero cogeando Una pierna es verdad Y yo le digo Que a ese te pinchó una rueda Y me dijo Me hice mierda la gamba Boludo Es una mierda La gamba Es lo que quería decirme Fue que jugando al fútbol Se lesionó una pierna Gamba Favor Gamba Pierna Ostras Ataca todo bien Ostras Que voy a explotar Chicos Voy a explotar Esto es mucha información Pero también me pasó Después que me dijeron Che me prestas dos gambas No me está pidiendo Que le preste dos favores Dos piernas No me está pidiendo Que le preste las dos piernas Aunque podría ser Que me está pidiendo Las dos piernas Para que le haga un favor Fue lo que yo pensé Pues nada que ver Dos gambas Es esto No 200 pesos No No puede ser chicos No puede ser No puede ser gambas Yo solo conozco Una gamba chicos Aquí en España Guau guau Sepas que te están hablando De dinero Una gamba 100 pesitos Que por cierto Cuando te hablen de guita Te están hablando De dinero Eso lo sé Se lo sé Guita Dinero Ya estoy poco a poco Gamba a favor Gamba pierna Gamba dinero Probablemente tenga más usos Déjamelo en los comentarios A lo mejor gambote Son 120 pesos Gambotinha son 150 Bueno vete tú a saber De otro uso De la palabra Gamba Otra de mis palabras favoritas Que al principio También era bastante Bastante confusa Es la palabra Escabiar Si no eres argentino Y estás viendo este video Páusala Y colócame en los comentarios Que crees Que es Escabiar No lo sé Escabiar Que puede ser Escabiar Aquí me suena Es que no tengo ni idea Escabiar Sacar información Sé que os estáis riendo Ahora mismo todos Y no significa eso Pero yo que sé Preguntar a alguien Información sobre algo Y sacar información Sé que no tiene nada que ver Pero bueno He fallado He fallado En mi caso A mí no se me ocurría Nada Cuando me hablaban De escabiar O escabio Escabiar no es más Que beber Ingerir bebidas alcohólicas Che Vamos a escabiar O cuando llegas Al otro día Al trabajo Medio mareado Ya sabes Cuando un argentino Te habla de escabiar Te está hablando De beber Y yo diciendo Sacando información Que es ridículo De chupar De mamarse Que por cierto Esas dos palabras En Venezuela Se escuchan súper feo No las digan Mamarse Mamarse en España Es mazarse Que es Hacerse fuerte Músculo y tal Y mamarse es Pues beber bastante Y otro término Que utilizan mucho Sobre todo en las argentinas Que es el término Chongo Chongo Es muy difícil De explicarle a alguien Que no es argentino Un chongo Es como un amigo Con derechos Como un come muslos Un peor es nada Mi chongo Como alguien Que satisface Ciertas necesidades En algunos momentos Mejor que eso Por cuestiones de normas De la comunidad No se los puedo explicar Pero yo sé que ya Ustedes se pueden imaginar Que hay dos frases Que ya yo también Introduce a mi vocabulario Diario Que son Mandale mecha Y mandale fruta Mandale mecha Es Hazlo Che Me quiero comprar Un celu nuevo Cómpratelo Mandale mecha Che No tomamos una birra Mandale mecha Creo que voy a llamar al chongo Mandale mecha Mandale mecha es Dale De una Vamos a hacerlo Y mandale fruta Es decir O hacer Cualquier cosa Mandale fruta Lo utiliza mucho Uff Estoy sudando chicos Con este video Lo he mentido Para decirte Hazlo así No sepa Mandale fruta En el video pasado Les hablé de palabras Multiusos Una de las palabras Multiusos Que me faltó decir Fue La palabra PEDO PEDO Es pedo En toda latinoamérica PEDO 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 Te hablan de pedo Te están hablando de eso Pero según el contexto PEDO No estoy al pedo Eso quiere decir que están De vagos Que no están haciendo Nada en ese momento Borracho Vagos Casualidad Madre mía chicos Cuando te dicen Estás al pedo Quiere decir que No tienes nada que hacer Hay otra palabra Que utilizan mucho Que es BANKAR BANKAR Es apoyar Apoyar Me lo decís mucho En los comentarios Hasta que lo deduje Chicos Marshall te abanco O algo así En todos los videos Y yo os lo agradezco Bastante chicos De verdad BANKAR No es más que Apoyar Cuando hablan de BANKAR Es de apoyarte Apoyarte emocionalmente Apoyarte De banco O te abanco O te dicen BANKAME Diciendo que Necesitan apoyo Que necesitan ayuda Que necesitan Algún tipo de asistencia De tu parte Otra frase que usan mucho Es la palabra AL TOQUE AL TOQUE Quiere decir Rápido O rápido Vale No Llegó al toque Llegó rápido Eso lo sé No Lo hice al toque Lo hice en el momento En el lado Al toque Ahí mismo Hay un término Bastante latinoamericano Que en toda latinoamerica Varía Son estas personas Que son O a veces se hacen O simulan ser Personas adineradas Personas con gustos caros Personas que se visten bien Que llevan un estilo de vida Un poquito superior Al estándar En México le dicen fresas En Venezuela le decimos Cifrinos En Chile les dicen Cuicos Acá en Argentina Les dicen Chetos Cuando te dicen Que algo está cheto Es que algo está bueno Que algo está bien Eso generalmente Lo utilizan las personas jóvenes O cuando te están hablando De que alguien es cheto O cheta Quiere decir eso Que es una persona fresa Que es una persona Cifrina Que es una persona Cuica Esto es increíble Para mí Esto es increíble Para mí Chetos Es una bolsa de chetos Que se comen Chetos sticks Seguro que hay en Argentina También O chetos Es meter trucos En un videojuego Y ser superior a todo el mundo Meter trucos Chetos Meter chetos Que seguro que Bueno en fin Distinto pero Creo que ya se entendió Lo que es cheto Vaya pedazo de video Pero tantas palabras y frases De esto podría ser Varios videos Si te gustó este video Mételo un like Para yo saber Entonces saco una segunda De una Más completa Con las recomendaciones Que me den ustedes Acá en los comentarios Pero antes de dar El mensaje final del video Quiero hacer Una ronda rápida De palabras Que probablemente Vayas a escuchar Acá en Argentina Probablemente no conozcas No voy a morir Son palabras argentas Argentas Hasta la media No se cuanto te va a decir Pero a ver Quien tiene narices De poner todas estas palabras Y sus significados Si el no lo explica Supongo a lo mejor Si que lo explica Vale Recuerdo que el video El comentario más votado Si es recomendación De un video De los que yo he pedido El más votado Va a ser el siguiente video Seguramente mañana Morfar Comer Guacho Con niños Guacho Vale si si Pibitos O se utiliza para referirse A los hijos de alguien Guachín Exactamente lo mismo Que guacho Pero en diminutivo Enbole Es algo aburrido O muy aburrido Pibe Es un chico joven Pibito Es un chico Un poco más joven Laburo Trabajar Hortiva Una persona Una persona que es amargada Una persona que está De mal humor Hay otra palabra Que es zarpado Me gusta mucho esa palabra Es como recopado También lo utilizo bastante Alguien zarpado Es alguien que se propasó O que se sobrepasó Con alguna actitud O con algo que hizo O algo confundido También se puede utilizar Para algo que es magnífico Es zarpado No el auto de Mati Zarpado Ya saben Que el auto de Mati Es increíblemente fuerte Tomarse el palo Es irse de algún lugar Cuando cualquier palabra Lleve alto Antes de esa palabra Es algo Exagerado Es algo que solamente es bueno Sino que es muy bueno No es el asado Es alto asado No es la birra Es alta birra Manija Estar manija Es estar muy ansioso O tener muchas ganas De algo De que suceda algo No el recital es el viernes Estoy re manija Bondi Es un colectivo Un autobús Careta Cuando te dicen Que eres un careta En Argentina O te dicen Que tal persona Es un careta Es una persona falsa Y bonita ATR Este es relativamente nuevo Y es un acrónimo Que significa A todo ritmo Cuando estás a todo ritmo Es que tienes mucha energía O estás muy eufórico De hacer algo O también Para denominar Que algo es genial Aunque esto se usa poco ATR La TV que me compré ATR Ya sabes Que es una TV Genial Algo que genera euforia Algo que me Está bueno Otra frase Ya si ponéis siglas chicos Pues permitidme que os diga Que estáis re locos Re locos Porque luego yo voy allí Y no entiendo nada Lo que voy a escabiar Y que escucho y utilizo bastante Es dársela en la pera No me la voy a dar en la pera ¿Qué es eso? La pera es esto de acá Quiere decir que como que te dices Un golpe acá Te voy a beber mucho No me volvés loco Eso quiere decir Dársela en la pera Es como irse de farra Pero muy intensamente Fiaca Fiaca es pereza Me da fiaca Boludo Le da flojera Antes dijo que pereza Era también otra cosa chicos No me acuerdo ya Le da pereza Le da fastidio Una de mis frases favoritas De acá también es Ponerse la 10 Cuando dicen Se puso la 10 Es que juega Alguien hizo un sacrificio O sacó adelante del suelo Una situación Que alejado estado de esta Claro Ponerse la 10 Yo pensó que es Ponerse la camiseta De Messi o Maradona ¿No? Viene del fútbol Por lo general Los jugadores 10 Acá en Argentina Son jugadores que logran salvar partidos Son jugadores que tienen cierta importancia Y por eso está la frase De ponérsela a 10 Si llegas a una fiesta con birra Todos se van a alegrar Y te van a decir Ah que pusiste la 10 O cuando te van a pedir Que te quedes más tiempo Del normal trabajando Te van a decir Cuánta la 10 Y toca ponérsela a 10 Ponérsela a 10 Quiere decir eso Sacar el pecho Salvar una situación Llevar una situación Adelante Por ahora Esas son todas las frases básicas Del nivel avanzado De cómo hablar argentino Las personas que suelen ver los videos Acá del canal Se darán cuenta De que ahora estoy grabando En otro sitio Tengo un Vale esto es muy personal Suyo chicos Si queréis ver el inicio Y el final Que es un poco lo que he saltado Porque es suyo personal De sus suscriptores En el primer enlace De la descripción Tenéis este pedazo de video Chicos De verdad Me ha encantado Nivel avanzado Tenía que haber empezado Por otro nivel Pero bueno Me he confundido Frases típicas De los argentinos De Javier Schwarz Chicos Este video ha sido Uno de los videos más largos Que he hecho aquí en este canal Me ha encantado He aprendido muchísimo Y se me va a olvidar todo Bueno Alguna cosa se me quedará chicos Os lo juro En los comentarios ¿Qué video queréis? Segunda parte de Gente Rota Bueno Ir al inicio del video Y ver las recomendaciones Que os he dado al principio del video El comentario más votado Será el siguiente video Amigos míos En los comentarios Venga Todo el mundo Escribí Recomendaciones para videos Chao 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 Chao